Elvin Castillo El nuevo Mantequilla 2.0 El señor Jairo González De Harvest Group y Asociado Que era un corredor de criptomonedas Trading y todo esto Señores, miren Y a los medios que se hagan eco De las informaciones que uno da aquí Por lo menos de los créditos ¿En qué medio usted se enteró de la noticia? Porque ayer muchos medios cogieron la nota De lo de la señora de Bonao Y ni mencionaban el medio Donde eso se dio Entonces, no sean mezquinos Miren señores Oigan esto He estado haciendo algunas investigaciones Y este caso Oigan que se los estoy diciendo hoy Yo creo que este va a ser la bomba De inicio de año Cuando se destape todo lo que hay detrás De esta estafa O de esta supuesta estafa Que ha cometido el señor Jairo González Vamos ahí viendo algunas cosas Antes de yo darle los datos que tengo Miren la vida Que se daba el señor Jairo González Miren como él andaba En helicópteros Jet privado Él viajaba en jet privado Iba con frecuencia a Dubái Iba con frecuencia a Europa Este señor Este señor Miren como andaba ¿Verdad? O como anda Ese señor Me cuentan que su familia Es originaria de Loma de Cabrera El muchacho nació en la capital Pero él se pasaba con frecuencia Vacaciones esparcidas Allá en la zona de Loma de Cabrera Por la jabón Me cuentan señores Oigan esto Agárrense Que más o menos Se estima Que el valor total De la estafa Que este señor Supuestamente ha cometido Es sobre los 125 millones de dólares Oigan el número Que yo le estoy dando 125 millones de dólares Y la gente me escuchará Decir ese número Como 7 mil millones de pesos Pero y como ese muchacho Embajó a toda esta gente Para que le entregara Esa cantidad de dinero Miren El 60% Más o menos De las propiedades Casa Hacienda Terreno Ganado De Loma de Cabrera Está hipotecado Para entregarle dinero A ese caballero La gente dirá Pero ¿Cómo? ¿Por qué? Tanta gente Miren Ahí hay Un grupo de Ex peloteros Profesionales De Grandes Ligas Que solo el grupito Le entregó 200 millones Para que vayamos cogiendo El tipo Según me cuentan Él estuvo pagando Por dos años En la modalidad De ley Era que él te decía Yo te doy un 30% De ganancia Cada tres meses O sea trimetralmente Y la gente Le entregaba Y él le pagaba La gente le entregaba Y él le pagaba La gente iba incrementando Los montos Y él cumpliendo Dos años A la gente Confiar en que El tipo En realidad pagaba Ver la prosperidad De otra gente En Loma de Cabrera Que había invertido En ese modelo de negocio Y estaba haciendo Construcciones Estaba prosperando Pues el pueblo entero Se volcó A entregarle dinero A este muchacho Me cuentan Que la producción Lechera Que es el Método más importante De subsistencia Del pueblo Está quebrado Porque todo el mundo Hipotecó la vaca Y la vendió Para entregarle Los cuartos Al señor Jairo González De todas las provincias Cuando esto explote Ustedes vieron Que quienes Lo demandaron A él Fue un grupito De personas En la procuraduría Que ese grupito Dice que solo A ese grupo Le debe Le debe 100 millones De pesos Pero no ha habido Nadie Que hable Del Loma de Cabrera Que es donde Él dio el palo Duro Allá arriba Porque la familia De él Era de allá Me dicen Que en Loma de Cabrera La familia De este joven Está Destruida Por la vergüenza Ante el colectivo Del pueblo Porque en los pueblos Todo el mundo Se conoce Pero que a la familia Él también La utilizó Él engañó Su propia familia Según me dicen Para instaurar La confianza Vender confianza Y los familiares Creyeron en el muchacho Pusieron su nombre Le apoyaron Se ponían a ser Intermediarios De operación Y ahora Está todo el mundo Enganchado Incluyendo los familiares Lo último Que él hizo Fue que ahora En diciembre Me cuentan Había una casa materna De una abuela Un terreno Él fue y derrumbó La casa Y puso un letrero De que él iba a poner Una cooperativa Ahí Que él iba a construir Una cooperativa Y todo eso Quedó En nada Me cuentan No puedo decir Que es así Que hasta el alcalde De Dajabón Tengo enganchado Con ocho millones De pesos Déjenme ver Qué otro dato Relevante Veo aquí Bueno Me dicen Que hay Periodistas Hay Peloteros Políticos No solo De Loma De Cabrera Y de Jabón En el Ministerio De Trabajo Me dicen Que acabó Hermano Ejemplo más gráfico El dinero El dinero Solo para Para dinero Con trabajo El dinero El dinero No se No se Multiplique A usted Lo que le dan Es 7 mil Es 7 mil pesos Al mes Si acaso En el mejor De los casos El banco central Ahora Porque los intereses Están altos Están un poquito Más altos Y ese es el mecanismo Y es 10 y 11 mil pesos Quizás que le dan Por un millón De pesos Mensual Entonces Cómo usted va a creer Que una persona Va a tener la capacidad De alguna manera De entregarle Un 30% De beneficio De un dinero Que usted le entregue No sean estúpidos Ya uno no sabe De qué manera Va a alertar a la gente Le va a explicar A la gente Que son estafas Que no creen eso Ni criptomonedas Ni mecanismo Hay que sí Que hay una vaina De bolsa de valores Sí Pero todo eso Implica riesgos Y los beneficios Jamás van a ser Tan exuberantes Como los que ofrecen Este tipo De personas Que ofrecen Esa cantidad De por ciento De beneficio Y de retorno Tan rápido No se dejen Coger de estúpidos Tú te imaginas Mira a mí me cuentan Que hay un muchacho Yo lo que no quiero Decir su nombre Porque me da cosas Que fue jugador Que todos nosotros Lo conocemos Aquí en la pelota invernal Un gran jugador Y en grandes ligas Llegó a jugar también Que solo a él Le 15 millones de pesos Quizá una persona Que eso A cualquier persona Que le den un palo Así le desestabiliza La economía Hasta la vida Entonces Por favor Y Pedirle a la superintendencia De banco Que hay que fortalecer Los mecanismos Hay que fortalecer Los mecanismos Yo siempre Utilice la palabra Cuando estaba diciendo Supuesta estafa ¿Verdad? Porque a mí Hasta el contrato Me han enviado Que él ponía a la gente A firmar Porque le daba su contrato A todo el mundo Pero La gente Está diciendo Que él no ha cumplido Y si él no ha cumplido Usted ha estafado Ha estafado A quien confía en usted Entonces La pregunta mía es La querella Se puso a inicio de semana Miren todos los detalles Que yo le estoy dando Hoy jueves Y todavía no se ha avisado De alguna orden De conducencia De alguna invitación A que lo interroguen Para que él le subversión ¿Verdad? Porque Si es que está aquí Ahora Al final Solo decirle a la gente Si ustedes siguen De estúpidos Usted no ve la brega Que le da a usted De conseguido peso Al que se lo gana Trabajando Mire como venimos nosotros Levantando a las 5 de la mañana Para durar 4 horas Aquí hablando Y después de aquí A Dabrinco Y a reuniones Y a Josia Y pagando impuestos Y llevándonos al diablo Hermano El dinero El dinero Para usted ganárselo Y metérselo en el bolsillo Usted tiene que sudarlo Y trabajarlo Todo lo que no sea De esa manera No sean estúpidos No crean en eso Gracias por ver el video.